Con el objetivo de presentar una medida cautelar con el auspicio de la Defensoría del Pueblo Nacional, se está realizando una caracterización por parte de líderes traizales a los damnificados de los tres huracanes que golpearon al archipiélago en los últimos años, Eta, Iota y Julia. El proceso se adelanta debido a que muchos afectados aún no han recibido las ayudas que el gobierno les prometió y presupuestó. Bueno, en vista de los tres huracanes que pasaron por acá, por la isla de Eta, Iota y Julia, hemos identificado varias familias, muchísimas familias aún, que no han sido atendidas en su afectación por estos desastres naturales. Entonces, estamos convocando y hemos iniciado una caracterización con los datos de ellos, sitio de afectación, sector y si tienen el número del censo, para aprovechar que la Corte Constitucional dictó sentencia sobre los malos manejos y procedimientos de la reconstrucción para Providencia y Santa Catalina y utilizarlo nosotros como mecanismo cautelar para que se atienda la situación de San Andrés, que creo que es ahora mismo mucho peor que lo que está ocurriendo en Providencia y Santa Catalina. Cuando se tenga la caracterización que hasta el momento lleva a 20 personas, se presentará ante la Defensoría del Pueblo Nacional para que se entable una medida cautelar con el objetivo de dar vivienda digna a los que perdieron su hogar durante los huracanes, donde se incluyen personas de la tercera edad, discapacitados y enfermos graves. Los interesados en formar parte de la caracterización podrán contactarse al celular 320-919-4249 del Pastor Augusto Francis Davis o al correo francis22654-hotmail.com